Bienvenidos al curso de instalaciones eléctricas. Ustedes deben de saber que hoy en día más de 500 incendios se han registrado en el mes de enero, todo por cortocircuitos. Esto se debe básicamente a lo que más de 110 mil viviendas en Lima, en Huancayo y en todas las regiones del país están construidos y tienen instalaciones inadecuadas. Las construcciones informales empiezan el problema. Uno de ellos, por ejemplo, es que no sabemos dimensionar los conductores, los sistemas de protección y todo está al alcance de los niños y encima no tenemos las construcciones ya establecidas de acuerdo al Código Nacional de Electricidad y a las normas de edificaciones. El curso va a comprender tres capítulos importantes. El primero viene a ser todo lo que tenga que ver con generación, el segundo son las instalaciones eléctricas y el tercero todo lo que viene a ser iluminación, ya que hoy en día está de moda la domótica. En lo que viene a ser generación, tenemos que ver nosotros que tenemos que buscar nuevas fuentes de energía y ustedes saben que las centrales hidrolíticas están hechas para las de base, las centrales térmicas y las centrales a gas y hoy en día que están de moda las energías limpias que vienen a ser las renovables, que vienen a ser las eólicas y las solares. Básicamente, yo de profesión soy ingeniero electricista, trabajé en la Universidad Continental más de 20 años, poseo un grado de maestría, un grado de doctor, trabajé en la central hidrolítica del Perú, la más grande que tiene Perú, que aporta al sistema interconectado aproximadamente 1050 megavoltz amperes. Además, de hecho, he hecho trabajos de investigación, hoy en día me encuentro elaborando acá en la universidad como profesor asociado, he hecho trabajos de investigación y también trabajo en la Cámara de Comercio, he trabajado en la Universidad del Centro, soy colegiado, tengo una empresa, también he estudiado en la Universidad de Ica. Y espero tener la oportunidad de conocerlos a ustedes aún más y cualquier pregunta estoy a resolverles, bienvenidos, mi correo es pedrogurmendi.com. Muy agradecido.